En el año 2005, la cúspide de los sueños dorados del reggaetón y los premios Juventud se preparaba para ser testigos de una presentación que quedaría grabada en la historia. La emoción estaba en el aire y todo alcanzó su punto máximo cuando Daddy Yankee, en un giro espectacular, descendió desde el techo en una jaula de tigre. Un momento épico que electrificó al público y marcó un antes y un después en la escena musical. Aquella noche mayor que yo resonó con fuerza, consolidando el reggaetón como un fenómeno global. Es por eso que queremos que revivas con nosotros la magia de esta presentación inolvidable. En el video anterior repasamos la historia completa de Mayor que yo, que lo creó Baby Ranks y lamentablemente no tuvo el crédito esperado, pero nos quedó pendiente hablar del tema de la presentación histórica. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Los premios Juventud 2005 fueron entregados el 22 de septiembre de 2005 en el Bank United Center de la Universidad de Miami, en Coral Gales, Miami. La actriz del video de Mayor que yo, Cici Fleita, se preparaba para presentar la próxima categoría. Y la próxima categoría musical es... ¡Ay! No veo bien, un momentito. Cuando de repente se escucha la voz de Baby Ranks en acapella. Es el playback cantando la intro del icónico tema, haciendo que el público se enloquezca por completo. Este menor que usted, la gente no usa. Mientras esto ocurría, la actriz y modelo cubana se quita los lentes. El gancho del cabello y el largo abrigo que cubría su sexy atuendo. Empieza a sonar la música, se sube Baby Ranks al escenario y arranca la presentación. El segundo, en hacer su entrada al escenario, es Tony Tuntun. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama. Y por supuesto, siguiendo con el orden de participación en la canción, el próximo en entrar debía ser Yandel. Pero un grito previo de Wisin nos avisó que ambos ingresarían juntos al escenario y traerían a toda la caballería. Porque con ellos, también se subió un ejército de bailarinas disfrazadas de ejecutivas para activar a la audiencia. Luego hubo un momento en el que Wisin sintió el verdadero terror cuando el modelo lo tomó por el cuello y lo movió las caderas. Wisin se asustó porque seguramente a su esposo estaba viendo la presentación desde su casa y rápido se tuvo que zafar. Si no, escuchen y miren cómo Yandel se dio cuenta de esto y reaccionó a ello. Mientras sonaba el coro, por segunda vez oíamos la voz de Yankee, que ahora nos prepara para la cereza del pastel, el momento más inolvidable de la noche y que quedó inmortalizado en toda la historia. No sé a quién se le ocurrió esta locura, pero alguien habrá dicho Oye Yankee, ya que en tu verso te dices yo soy un tigre, ¿por qué no entras al escenario bajando desde un techo sobre una jaula con un tigre de bengala real dentro de ella? El punto es que el que tuvo la idea fue un genio. Lo único malo fue que al parecer no hubo tiempo de hacerle prueba de sonido al Kangri porque su voz se escuchaba muy bajita, casi imperceptible. Pero bueno, continuando con la presentación, los muchachos ayudan a Yankee a bajar de la jaula y este los guía hacia el centro del escenario donde todo comenzó para cerrar el show. Es curioso como Yankee es quien entró último, pero es él quien va primero en la fila. Todos los demás solo lo siguen a él, validando su posición como líder del movimiento urbano. Definitivamente esta es la mejor presentación en uno de los premios de la historia del reggaetón. ¿No estás de acuerdo o no? Déjame saberlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Pero ahora, ¿qué te parece si repasamos otras presentaciones históricas en las que se cantó mayor que yo? Como por ejemplo en la de Héctor El Fader, en su concierto de Gold Star Music La Familia en live, junto a Alexis y Fido. Entre los tres cantaron el coro de la canción y luego El Fader entró con su icónico chanté. Parecía que eso era todo, pero de la nada Héctor se saca los pasitos prohibidos, ¿no? Mientras Héctor baila, se escucha como cantan un verso que no pertenece a mayor que yo, pero se hace muy conocido. No sé ustedes qué opinen. Bueno, resulta que este verso es el de Baby Ranks en la canción del tiburón junto a Alexis y Fido. ¿Será que El Fader le gustó mucho este verso y por eso decidió incluirlo en su versión de mayor que yo? O tal vez Baby Ranks había escrito ese verso para mayor que yo, pero finalmente no se usó y se recicló para el tiburón. También puede ser que Fido lo haya escrito, pero Baby Ranks lo interpretó en el tiburón. Bueno, no sé, tú dime qué piensas. Cuéntame en los comentarios también. Pero bueno, sigamos que aquí no acaba la cosa, ya que después de volver a cantar el coro, era el turno de Alexis y Fido. Quienes recordemos que también habían grabado para aparecer en mayor que yo, pero finalmente fueron retirados. Aún así, se lucieron al cantar sus versos en esta versión en vivo junto a Héctor. Otro momento histórico en el que se interpretó mayor que yo fue durante el concierto hecho en Puerto Rico de Don Omar en el año 2013. Casi al final de este icónico concierto, Don Omar invita a la tarima a Yandel para interpretar juntos La Pared, Nadie Como Tú y MySpace. Luego de esto, Yandel se mantiene en el escenario y Don Omar invita a la tarima al Big Boss para interpretar Todos Juntos Mayor Que Yo. En este concierto pudimos escuchar por primera vez y única vez en la historia los versos de Yankee y Don Omar juntos. El público disfrutó mucho el verso de Don Omar, pero cuando empezó Yankee, todo el coliseo se vino abajo. La euforia fue tremenda. Y no sé si los demás se sintieron un poco apacados. Es realmente increíble pensar que después de tantos años de rivalidad entre estos dos gigantos del género, finalmente los vimos juntos en el mismo escenario, cantando una canción inédita que nunca había salido a la luz. Qué momento tan mágico. Realmente benditos sean los afortunados que pudieron presenciar este concierto histórico. Pero bueno, lo mejor de todo es que no solo cantaron Mayor Que Yo, sino también interpretaron hasta bajo remix. Desafío. Y para cerrar el concierto, el último en subir al escenario fue Arcángel. Y finalmente los cuatro juntos cantaron Yo Soy de Aquí. El último concierto que recordamos en este video se dio en los premios Lo Nuestro 2021, cuando Wisin convocó a Robo Alejandro J. Cortés para interpretar el clásico Mayor Que Yo. En esta nueva versión, los jóvenes talentos se encargaron de cantar el coro, mientras que Wisin interpretó su icónico chanteo. Lo más llamativo de esta presentación es que esta fue la última vez que Robo y J. Cortés se vieron las caras, ya que a finales de ese mismo año comenzaron una fuerte guerra en la que hubo tres tiraderas directas. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Parece que Mayor Que Yo tiene su lado curioso, ¿no? Como que la cantan y luego se separan. Podría ser titular de una nueva nota. Déjamelo aquí abajo en los comentarios si te gustaría. Bueno, espero que te haya gustado esta nota en Historias del Reggaetón. Mi nombre es Carlos y nos vemos en una siguiente. Chao.